Buenas tardes a todos, buenos días, encantado de teneros aquí con nosotros y además en español, es fantástico. Muchas gracias por venir y yo me llamo Virginia Rodríguez Perlado, soy Health Coach Certificado y bueno, mi pasión por la salud, por el deporte, el wellness en general, viene desde siempre, desde que era principiante. Siempre me ha apasionado y ha sido recientemente cuando he decidido tomármelo de manera más profesional y dedicarme a ayudar a la gente, a transformar vidas y a dedicarme a ello para siempre. Conocí a JC Dornay y me introdujo a Take Shape of Life y decidimos que mi mejor cliente, mi mejor primer cliente con Take Shape of Life sería mi marido. Entonces mi marido ha perdido ya unas 25 horas, sigue el programa en Farmer One todavía y tenía unos hábitos de alimentación muy fijos en sí mismo porque de toda la vida, imagínate, que ha ido cambiando y que estoy viendo que está cambiando simplemente por estar en programa. Todavía sigue en programa y ya ha cambiado la forma en la que come y cómo ve la comida y cómo ve su salud, lo ve de otra manera diferente. Vamos a ver más testimonios hoy, más ejemplos y me gustaría presentaros a Graciela Sánchez, que es consultora de Take Shape of Life, muy especializada en el mercado de hispanos. Lleva más de 20 años ayudando a la gente a transformar sus vidas, así que un fuerte aplauso para Graciela también. ¡Hola Nueva York! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Estamos despiertos, ¿verdad? ¡Listo, listo! For all of you who've joined us at Don't Speak Spanish but Speak English, welcome to Take Shape for Life. We're so glad to have you here. You're going to get a double dust of fun and easy today. So if you don't speak Spanish and you're here, welcome. Thank you for being here. Your session in English will start. And where is Dr. JC in about an hour and a half? 11.30. 11.30. Great. Someone keep me on a timer because, you know, like most of the Spanish, I can go... So I can talk for a very long time. So I want to talk a little bit about my journey and Take Shape for Life and how I got here. Oh, sí, en español. Puedo hacer el switch rápido. Quiero comenzar hablándoles un poco sobre mi historia porque estoy aquí en Take Shape for Life y la bendición que ha sido Take Shape for Life para mí en mi vida. Este hombre que ustedes ven aquí fue mi esposo. Fue mi esposo hasta el 26 de diciembre de 2013 cuando él falleció. Yo recibí la llamada que él estaba muy enfermo el día de Navidad. Imagínense, el día de Navidad recibí una llamada de los familiares de su esposo que estaba en México, que estaba muy enfermo y que yo necesitaba irme a México inmediatamente. Yo no sé ustedes, pero el día 25 de diciembre nadie tiene dinero. Mi cuenta estaba en ceros porque había gastado mi dinero en los llegados. Entonces, por obra del Señor, pude comprar mi boleto y me fui en el primer vuelo de San Francisco, porque yo radico en California, de San Francisco a León, Guanajuato. Y eso fue el 26 de diciembre. A las 6 de la mañana embarqué al vuelo. Yo estaba sola. Había dejado a mis hijos. Les había dicho que iba a ir a México porque su papá estaba muy grave. En pleno vuelo, yo había quedado tan cansada porque no había dormido la noche anterior que me quedé dormida, pero no me había dado cuenta. Y en pleno vuelo, despierto y mi corazón salta de mi pecho y empieza a latir. Tom, tom, tom. Y empiezo a rezar rápido. Y a rezar, y a rezar. Y yo no encontraba la hora para ir a aterrizar y poder llamar para averiguar cómo estaba mi esposo. Yo ya que sentía que algo malo no sucedía. Cuando yo llego y aterrizo, tenía un layover en San Antonio. Llamo inmediatamente a México y no me contestan. Eso me lo contigo. Yo ya sabía. Para mi suerte, como había comprado el boleto un día antes, adivinen qué asiento me tocó en el avión. El último. El último asiento. Cuando yo llamo a mi cuñada que vivía en el norte de California, ella me dice que se nos había ido. Yo tuve que esperar en ese asiento. Como para mí una eternidad. Esperar que todo el mundo saliera de ese avión para yo poder salir de ese avión. A llorar mi pena. No podía soltar el llanto ahí enfrente de toda la gente porque yo pensaba que era una loca. Y yo recuerdo como yo pasaba ese asiento y cada asiento yo me arrastraba y me levantaba y ponía un pie enfrente del otro y el otro pie enfrente del otro hasta poder salir de aquel avión. Y cuando yo salgo de aquel avión, yo me desplomo y empiezo a llorar. De ahí comienza una vida nueva para mí. Yo empiezo a trabajar 15 horas diarias porque yo tengo cuatro hijos. Él ahí está cuidando a dos de nuestras pequeñas. Ahora está, me venlo ahí, no sé si esto tiene un trozo, sí. Ella tiene ya 19 años de esta universidad y ella tiene 17 años. Yo pongo a trabajar como loca porque ya no tenía yo los ingresos de mi esposo. Empecé a trabajar 15 horas diarias. Yo llegaba a mi casa y llegaba a mi casa sumamente cansada y con que llegaba con comida de take-out. Porque yo no tenía tiempo para cocinar. Entonces yo llegaba con comida de take-out, la estería y les decía, hijos, mi mamá está muy cansada, me voy a dormir. Entonces esto me iba así rápido, ni siquiera me sentaba, me iba a acostar. Le decía, por favor, váyanse y lámense los dientes y me iba a acostar. Esa depresión me había consumido y el trabajo me estaba consumiendo también. Cuando yo conozco Take Sheep for Life, este es mi compañero. No ven que estoy usando un poncho. Porque nosotros las mexicanas usamos los ponchos. Yo soy, mis papás son de México, nací aquí. Usamos los ponchos muy bien, ¿no? Como es que usa para tratar todos los rollitos y rollitos que tenemos debajo. Entonces yo traía un poncho porque yo estaba gordita. Y sigo siendo gordita, pero estoy en el plan. Estoy trabajando también. Yo estaba muy gordita, ¿por qué? Porque no me alimentaba bien. Porque tenía depresión. Porque me sentía que no era una mamá que estaba cumpliendo con mis obligaciones porque no tenía el tiempo de estar con mis hijos. Y para mí Take Sheep for Life fue una doble bendición. Cuando me contacto a Take Sheep for Life era para comenzar un programa para ayudar a más latinos dentro de Estados Unidos a hacer vidas más saludables. Y para mí fue una bendición porque eso era lo que yo necesitaba. Esta oportunidad para mí me ofrece trabajar los horarios que yo quiero. Más aparte aprender un estilo de vida de comer y de mantener una vida de salud mucho mejor de lo que yo necesitaba. Ahora puedo decir que he perdido casi 25 libras. Ya puedo usar un poquito más hinchadito, un poquito. Adiós, Concho. Adiós, Concho. Adiós, Concho. Exactamente. Adiós, Concho. Aquí estoy con mis hijos disfrutando de unas lindas vacaciones. Porque ahora mi historia que yo cuento es diferente. Ya no soy la víctima que fui en aquel avión en el último asiento arrastrándome para salir de ese avión para llorar mi pena. Ahora cada vez que se me atorra el carrito, como dice mi mamá, se atora el carrito, yo sé lo que tengo que hacer, es poner un pie en frente del otro. Poner un pie en frente del otro. Seguir poniendo un pie en frente del otro. Y otro pie en frente del otro para salir adelante. Yo recuerdo esa historia y ahora es una historia de transformación para mí. Muchos de nosotros tenemos historias similares, ¿no? Donde seguimos viviendo como víctimas en nuestras historias. Pero si nosotros aprendemos a cambiar, a retomar esa historia de una manera diferente, la podemos utilizar para fortalecernos. Bueno, suficiente de mí. ¿Quién es mi Chico Lash? Muchos de ustedes están aquí para aprender quizás cómo perder peso, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí son nuevecitos, nuevecitos y están aquí para aprender cómo perder peso? Bastantes personas. ¿Y cuántos de ustedes están aquí para aprender quizás cómo tener un mejor estilo de vida, cómo ganar un poco más de dinero? ¿A alguien le gustaría hacer un poquito, tener un poquito más de dinero, tener un mejor estilo de vida? ¿Me dan permiso de hablar de las dos cosas, o? Sí. Muy bien. Team Shaper Life es una comunidad de personas apasionadas con una misión. Y esa misión es ayudar a personas a llevar vidas más saludables. Ayudar a personas a conocer lo que es tener una salud óptima. Nosotros reconocemos que hay muchos desafíos en este país, que hay Dunkin' Donuts, que hay cupcakes. Para los latinos hay quesadillas, ¿no? Tortas, empanadas, pupusas, arepas, ¿verdad? Que no necesariamente nos ayudan a tener una mejor salud. Y que nos, al contrario, nos pueden perjudicar un poco y quizás limitar nuestra longevidad. Reconocemos que hay esos desafíos, pero también sabemos y tenemos en nuestras manos una solución. Y esa solución es un programa que nosotros ofrecemos. Que se llama Take Shaper Life. O sea, recientemente hemos estado en las noticias. Yo no sé si alguien de ustedes vio la copia de People Magazine en enero. ¿Sí? Dentro de esa revista había portadas de personas de Take Shaper Life que habían perdido peso. Esta señora que está aquí fue una señora polinina en una de las, ¿cómo se llama? Centerfolds de la revista. Ella ahora pesa de pesar, pero me hacía libras. Creo que pesaba el día ayer 357 libras y creo que ahora pesa 135. Entonces, ha sido un programa que ha ayudado a muchísimas personas. Hay más de 10,000 personas dentro de la comunidad de Take Shaper Life que están ayudando a otras personas a perder de peso. Y una cuarta parte de ellas están dentro del campo médico. Son enfermeras, son doctores, porque ellos reconocen que tienen una herramienta muy poderosa en sus manos. Nosotros nos enfocamos en un sistema que ayuda a tres fases dentro de la vida de una persona. Uno es cómo tener un cuerpo más saludable. Otro es cómo tener una mente más saludable. Y otra es cómo tener un estilo de vida o finanzas más saludable. Porque nosotros podemos ser las personas más ricas del mundo, pero si no tenemos salud, de nada nos sirve. ¿Verdad? Podemos tener mucha salud, pero si no tenemos poquito de dinero, no podemos disfrutar quizás todo lo que nos ofrece esta vida o mejorar nuestro estilo de vida porque hay cosas que no le podemos ofrecer a nuestros hijos. ¿Verdad? Si tenemos salud y tenemos dinero, pero siempre estamos estresados, ¿podemos vivir una vida tranquila? Claro que no. Entonces nuestro programa es muy poderoso porque ayuda en esas tres áreas. Ayuda en esas tres áreas. Tenemos componentes que ayudan a mejorar esas tres partes de su vida. Quiero que alguien me ayude. ¿Virginia, si estás te puedes ayudar a pasar eso a una de nuestras personas con un lápiz? Porque vamos a hacer esta sesión un poco interactiva. Sabemos que los elementos claves para tener una mejor salud son cuáles. ¿Qué es lo que necesitamos para tener una mejor salud? Comer mejor. ¿Verdad? ¿Quién más? Hacer un poco de ejercicio. Hacer un poco de ejercicio. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que ir? Dormir mejor. ¿Verdad? Reducir el estrés. Todo eso son componentes de tener un cuerpo más saludable. Quiero que ahora en sus manos asesoren esas áreas de su vida y sean honestos consigo mismos y califiquen del 1 al 10 en cada una de esas áreas si ven la parte superior de su evaluación. Esta es una evaluación de bienestar que les estamos pasando. En esa evaluación de bienestar les vamos a preguntar, ¿cómo piensa que usted está relativamente en su peso, en sus hábitos de alimentación? Con uno siendo no muy ideal, 10 siendo perfecto. Y quiero que se evalúen en este momento. Vamos a tomar solamente 30 segundos para que lo hagan. Esta evaluación es buena hacerla en cualquier momento. Si usted está empezando su jornada, si usted está en mitad de su jornada de transformación o al final de su jornada, es bueno siempre estar evaluando cómo estamos nosotros en nuestro sistema de salud, nuestro sistema de mente y nuestras finanzas para poder mejorar. Si no medimos, no podemos mejorar porque no sabemos dónde estamos, ¿verdad? Entonces esto ojalá nos pueda dar una foto de cómo estamos ahorita en este momento de nuestras vidas. ¿Listos? Estamos grabando en vivo, así que otras personas se están uniendo a estar en una a través de una videoconferencia. ¿Listos? ¿Listos, verdad? No necesitan compartir conmigo sus resultados, pero al final de cuentas vamos a hacer una clima, ¿sí? Quiero que, ay, que alguien me regaló estas tarjetas. Para complementar eso. Gracias por ser mi asistente. Quiero que tomen una tarjetita en la pásen, por favor. Y vamos a hacer un ejercicio que para mí fue muy importante cuando yo fui introducido a este programa. Y fue algo que yo, me impactó tanto que guardo esta tarjetita en frente de mí porque es una señal clara de que yo puedo lograr un reto más saludable en el tiempo que yo lo quiero lograr. Quiero que pongan la fecha de hoy, ahora es el 16 de abril. Luego quiero que pongan su peso actual en el siguiente arreglón. Y no se preocupen porque esta tarjetita no la tienen que compartir con nadie. Pongan su peso actual. Luego pongan el peso ideal que a ustedes les gustaría tener. Debajo de este. Por ejemplo, si su peso es 190, el peso meta puede ser 150. La diferencia son 40 libras. Vamos a restar el peso actual con el peso ideal. Vamos a restar uno de otro. ¿Ya lo restaron? Y vamos a dividir ese número por 10. Porque 10 son las libras aproximadas que uno puede perder por mes. Entonces, si la diferencia es 40 libras, dividimos 40 por 10, eso nos da cuándo, 4 meses, sería el tiempo que usted duraría en alcanzar su peso meta, que en este caso sería 150 libras. Quiere decir que si comenzamos en mayo, tenemos mayo, junio, julio, y para agosto ya podemos estar usando un bikini. Y, ¿sí? Eso para mí fue muy importante visualizar y pensar, para agosto yo puedo estar en ese peso que yo quiero estar. Muy bien. Muy bien. Esto es algo alcanzable para mí. Yo lo puedo lograr. Y voy a poner esa fecha con esa meta específica para yo alcanzar mis objetivos, porque yo quiero hacer una mejor manera de los objetivos. Entonces, quiero que al reverso de esa tarjeta, pongan su razón por la cual a ustedes les gustaría alcanzar un peso ideal. Piénsenlo bien. A veces no es la primera, no es la primera, porque a veces para lucir esos jeans que tengo en mi closet, ¿verdad? A veces uno piensa en esa primera razón, pero realmente hay otra razón que los motiva desde acá adentro, ¿no? Que es porque quiero cuidar a mis nietos, quiero poder agacharme y estar con ellos en el piso sin tener que pedir asistencia de que alguien me ayude a levantarme. Porque quiero subir esas escaleras sin perder el aliento. Porque quiero disfrutar a mi pareja hasta que Dios me dé licencia en buena salud. ¿Verdad? Entonces, piensen en ese motivo. Piensen en ese motivo que viene desde esa entraña que los va a ayudar a motivarse a que agieran a esa meta. ¿Listos? Nosotros ofrecemos, no sé cómo están en sus calificaciones sobre su peso saludable, pero levanten la mano a los que están entre 10 y 50. O los puntos son del 1 al 5. Del 1 al 5. ¿Nadie? Del 5 al 7. En su peso, en su tarjetita. En su tarjetita. ¿Alguien calificó 10? En su peso ideal. Gracias, Laura. La hoja no tiene los números. Ah, no tiene los números. Qué mala. Ok, bueno. Los números comienzan del 1 al 10 en cada bolita. Si comenzamos con la bolita de la izquierda, la bolita de la derecha, es 1, 2, 3, 4, 5, 10. Bien, con eso es que me vienen. Préstame una hojita. ¿Quién calificó? ¿Quién tiene en su mayoría como peso saludable, cuerpo saludable, entre la sección roja? ¿Mala o pobre? En su mayoría. ¿Quién tiene más o menos? Más o menos. Muchas personas más o menos. ¿Y quién tiene bueno o óptimo? Están perfectos. No necesitan ayuda. Casi nadie. Lo bueno es que en nuestro programa ayudamos a fortalecer esas áreas y a mejorar esas áreas. Y después de pasar por nuestro programa, vuelvan a tomar este asesoramiento y van a ver cómo hay una mejoría. Nosotros ofrecemos un plan que se llama Medica 51 para perder de peso para aquellas personas como Virginia, que es una persona que le gusta estar saludable, le gusta hacer ejercicio. Tenemos un programa que le ayuda a mantener ese peso que es 3 y 3. Enseñamos los hábitos de salud, unos hábitos de salud para poder ayudarlos a mantener este estilo de vida saludable por el resto de su vida. No es un programa que dura solamente 4 meses o un mes, sino que les enseñamos a cómo poder ejercer este estilo de vida por más tiempo. Hay muchas personas aquí, especialmente creo que las personas que hablan inglés. If you have been on this program or part of the Take Shape for Life family for over a year, raise your hand. Vean las personas que han estado con este programa por más de un año. Este no es un programa pasadero porque enseñamos cómo mantener un estilo de vida por más tiempo. Y también provemos un servicio profesional de health coaches que reciben una acreditación a través de la Universidad de Villanova, porque tenemos una sucesión con ellos. Para asesorarlos profesionalmente en su salud. Es decir, es un programa que no necesariamente encuentran en cualquier lugar, porque este asesor es gratis. Viene con ustedes con este programa completamente gratis. Quiero en este momento invitar a Betty y a su esposo a que suban al escenario para que nos cuenten su historia de transformación y cómo Take Shape for Life les ayuda a los suyos. Muchas gracias, mi nombre es Betty Cubero Vélez. Es un placer estar aquí con ustedes, de mi esposo, José Vélez. Y estoy muy agradecida al programa de Take Shape for Life. Bueno, primeramente, hace siete años, casi voy a cumplir 8 en junio, yo creía que yo estaba muy bien como estaba en mi cuerpo, me sentía contenta. Y un día fui al doctor y para un, ¿cómo se dice? Un check-up, el anual, la visita anual al doctor. Y el doctor me dijo, mira, si no rebajas, tienes la presión alta, y si no rebajas, vas a tener que coger medicamentos. Y para mí eso fue un estado de shock. Yo dije, ¿cómo va a ser? Yo creía que yo estaba bien. Simplemente lo único que yo sé es que todas las mañanas, cuando yo me vestía para ir a trabajar, tenía que acostarme en la cama para subirme al zipper de los pantalones. Y después, como mi gran esposo, el que hace la, ¿cómo es? Que lava la ropa en la casa, le echaba la culpa que me estaba cogiendo mi ropa. So, entonces, lo que pasó ese día fue que yo estuve en un shock, porque yo, cuando él me dijo medicamento, tienes alta presión, y yo dije, no puede ser, me puse muy triste, porque yo perdí a mi papá a la edad de 42. Tuvo un ataque de corazón, y aunque no era muy gordo, en nuestra cultura latina, costumbramos a comer mucha fritura, como sabemos. Y yo dije, eso es lo que yo sabía hacer, ese era mi método de cocinar para ese tiempo, mucha fritura. Y me sentí muy triste, pero el gran doctor Dr. Penney tenía ese día en la oficina un letrero que iba a haber una reunión a las 6 de la tarde, eran como las 5, y yo vi que era de perder peso. Y yo dije, le supliqué, ¿yo me puedo quedar para ese reunión? Porque había que registrarse. Y él dijo, claro que sí. Pues yo, como una persona tímida que siempre fui, ya se me quitó yo creo, pero me senté, siempre me sentaba atrás. Ese día me senté al frente, así como Dr. Tar, me senté al frente. Yo quería escuchar. Y la familia Martino estaba presentando ese día, la presentación, y yo vi que había, yo estaba orando mucho para ese tiempo, porque mi esposo había tenido un leve stroke, y fue un año muy difícil para nosotros. Y cuando él tuvo el stroke, yo le dije a él, mira, él trabajaba con químicas, y le dije, quédate en casa, yo trabajo, quédate en casa, y yo voy a ser, yo tengo fe en Dios, que vamos a superar y vamos a ser bien. Y así lo hicimos, con esa fe. Y entonces ese día, cuando hicieron la presentación, presentaron, no solamente de mi salud, como puedo recobrar mi salud, pero había este plan de las financieras, que una oportunidad para ganar más dinero. Y no que yo quería volverme rica, yo solamente quería pagar mis viles, y esperar que mi esposo recobrara su salud. Y entonces, pues, yo fui la primera que firmé los papeles para la caja, que me iba a llegar a mi casa. Y entonces, cuando llegué a la casa, le dije a mi esposo y mi hija, le dije, mira, voy a empezar un nuevo programa, porque no es una dieta. Yo aprendí ese día que es un programa para el resto de la vida. Y lo aprendí. En una semana, para ese tiempo, uno tenía que esperar para ser un entrenador, y yo vi que había esa oportunidad, y yo también quería ganar un dinerito. Le dije, si yo hago esto bien, yo puedo ayudar a más gente. Me llevé, me llegó la caja, mi familia se rió de mi hija, mami, otra dieta. Y me viró los ojos. Y me llevé, para ese tiempo había muchos libros de estudiar, me los llevé para Florida en vacación. En una semana, entré como entrenadora al programa como una health coach, y mi doctor, que es el Dr. Penis, ni sabía que yo había entrado al programa. Y entonces, soy maestra como profesión, y cuando, en el verano, perdí 23 libras y dos tallas de ropa. Cuando llegué a trabajar en septiembre, todo el mundo me paró en mi escuela, como 50 personas que trabajan ahí, cada persona, hasta mi jefa, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y querían hacer Betty's Diet, la dieta de Betty. Y lo que sé es que en septiembre ayudé a 25 personas a entrar, ingresarse en el programa. Y estoy aquí, casi ocho años, cumplo en junio, de estar en el programa. Sigo mi método de comer bien, aprendí los hábitos de salud, y ustedes, si se ingresan, van a... Eso es lo que hay que aprender, a comer bien. Y les doy muchas gracias al programa por esta... La compañía, y el apoyo, y la gente que ayuda. Estoy muy motivada y muy agradecida. Hoy día, perdí 42 libras en cuatro meses. En cuatro meses, de una talla 14, fui a una talla 5, y todavía hoy soy talla 5. Y siempre estoy ahí, entre 3 y 5 libras. Y rebajé demasiado a un punto, pero sé lo que tengo que hacer. Si subo dos o tres libras en una semana, la puedo rebajar. Muchas gracias por su atención, José. Perdona. Bueno, José, me llamo José. Por ese tiempo, yo no necesitaba eso. La mente mía estaba bien. Eso para mi esposa, necesitaba la salud, y necesitaba el peso. Bueno, ella en el programa, y yo comiendo comida, como siempre. Pero un día, ella comiendo la comida en un restaurante, y yo, de la comida del programa, y yo comiendo la comida en el restaurante, y yo comiendo alante de ella, y dije, bueno, yo no estoy cooperando con ella. Entonces, ese día, yo dije, ok, voy a cooperar con ella. No voy a comer la comida, pero no voy a comer como estaba comiendo. Empecé a comer mejor. Y el cambio, en la esposa mía, que un día estaba en el, vamos, lo parece para las mujeres. Estamos en la playa, en Florida. Ella está con la amiga, que está bastante gordita, y mi esposa estaba pediendo un poco, pero yo vi el cambio en la mente de ella. Bueno, voy a coger un foto, un retrato. Y las dos tienen esas cositas puestas, you know, escondiendo los chichitos que tienen. ¿Verdad? Pero, cuando fui a cogerle la foto, la amiga de ella, se adelantó bastante, tú sabes, para quedarse, para que no vean nada. Pero mi esposa, fue una de ellas. ¿Verdad? Para que le vean tres de baño. Y ahí yo dije, en la mente mía, wow, mira, eso no es, perdiendo peso, la mente le está cambiando. Y eso es lo que yo, lo que yo vi ese día. Entonces, ese día, cogeré con ella, este, en septiembre, vi que le llegaron unos cheques en el banco. ¿Verdad? Y yo dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Se lo está perdiendo peso, la mente la tiene abierta y fresca, está ganando dinero. Pero, yo estoy fuera del trabajo, pensando lo que voy a hacer. ¿Verdad? Pues ahora, ok, voy a hacer el programa. ¿Verdad? Es la dieta, pero no sabía que era el programa. Ahora, es un programa. So, ganando, ahora perdí el peso, ahora tenemos clientes, estamos ayudando a la persona, no vendiendo algo, ayudándole a las personas. Te llaman y te dicen, me siento mejor, perdí peso, las personas me están apoyando, ¿sí? Y para mí, eso era algo mucho más grande, más apoyando a las personas, ayudándole. ¿Ok? So, perdí el peso, entré al negocio con mi esposa, ahora van 7 años. Yo he perdido 30 libras, fui de un Exo Large, donde estoy ahora en un Medium, ¿ok? Y ahora podemos ir a los cruceos, al entrar a la buffet, a comer, y los comemos bien. Y hace 7 años que estamos así. Y ejemplo, para la persona que nos ven y dicen, bueno, esto va a engordar un día, pero ya de 7 años, ya nos conocen, ¿no? Y nosotros siempre apoyando el programa, apoyando la salud, y ahora apoyando los tres, las tres cosas del programa, la salud, la mente y los finanzas de uno. ¿Ok? Y eso es para todos. Nos ha ayudado a nosotros bastante, y estamos aquí a ver si esto lo puede ayudar a usted. Muchas gracias. Bueno, qué impactantes esas historias, ¿no? Muchas gracias, Betty y José, por compartir. Creo que muchos de nosotros podemos relativamente asociarnos con esas historias, ¿no? Yo definitivamente muchas veces me escondí detrás y me escondo a veces detrás de esa toallita o de ese ropón, ¿no? Que me pongo para que no se me vean los chonchitos. Pero siempre perder de peso nos da más confianza en nuestro mismo, ¿no? Entonces salimos con una sonrisa, y aunque a veces estamos en transición como yo, yo me pongo mi vestido y me cincho, y aunque todavía faltan otras 20, 30 libras, me siento a gusto y siento que puedo dar la cara y sonreír y sentirme con más confianza. Nosotros estamos creando una diferencia con muchas vidas, muchas vidas a través de todos Estados Unidos. Nosotros componemos, dentro de Estados Unidos, ustedes saben que la población latina compone un 17% de todos los estadounidenses aquí en Estados Unidos. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Para el año 2050 vamos a ser la mayoría de las personas de etnicidad, entre los asiáticos, los afroamericanos y los latinos. Los latinos vamos a ser la mayoría dentro de este país. Y vamos a cargar un peso muy importante dentro de las finanzas y la salud de este país. Somos una fuerza muy importante de este país, pero también cargamos un peso importante en este país. Y si este peso es nuestra salud, nuestra salud está siendo impactada día a día, especialmente por el ritmo que llevamos de trabajo y por las comidas que nosotros comemos. Si ustedes ven las estadísticas que les estoy presentando, 42%, o sea, más del 40% de personas en este país sufren con obesidad. Y si ustedes hacen un reflejo en sus propias familias, como en la mía, seguramente habrá personas con diabetes, seguramente habrá personas con enfermedades cardiovasculares, seguramente habrá personas con alta presión. Y a todas esas personas que nosotros queremos tanto, son las personas que nosotros queremos tocar sus corazones hoy, con nuestras historias y con nuestro programa. Este programa fue creado por el Dr. Wayne Anderson, que es el autor de este libro que nos presentó Betty. Él fue uno de los cofundadores de nuestro programa. Es un programa elaborado por un doctor con unas formulaciones específicas en la composición de las comidas, de los alimentos que nosotros prevemos para que la energía de una persona se mantenga sostenible. Cuando nosotros comemos, ¿cuántos de ustedes estaban, porque yo sé que muchos de ustedes ya han pesado su jornada, estaban acostumbrados a comerse un café con una dona de la mañana? O un cereal, porque un cereal es más saludable. Un cereal con leche es más saludable. Entonces, ¿y qué pasaba como a las dos horas? Se levantaba la energía, pero la energía se hacía así. Y se bajaba inmediatamente, ¿verdad? ¿Y qué hacíamos a las dos, tres horas? Otro café y otra donita. ¿Verdad? Porque ya eran las diez, ya era tiempo de cafecito. ¿Verdad? Otro café y otra donita. ¿Y qué hacíamos otra vez? Levantábamos la energía, pero a las dos, tres horas, pum, se nos bajaba la energía, se nos bajaba el azúcar. ¿Verdad? ¿Y qué hacemos a la hora de lunch? No he comido nada esta mañana, solamente me he tomado dos cafés. Voy a comer algo bien rico. Y nos servíamos aquel burrito o aquel plato de tacos. ¿Sí? Miento o no, o es verdad. ¿Verdad? Nos sentíamos que necesitábamos satisfacernos de algo. Entonces comíamos esa comida. Y luego por ahí como a las tres de la tarde, porque comimos una comida llena de carbohidratos, ¿no? Y de grasas. Por ahí como a las tres de la tarde, buscábamos ese cafecito otra vez. O esa coca. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros tomamos hasta tres cocas diarias? ¿Sí? Entonces como a las tres de la tarde buscábamos esa energía otra vez. Y subíamos otra vez la energía y ya nos sentíamos a todo gusto porque ya nomás nos faltan otras dos, tres horas para trabajar. Y cuando salíamos de trabajo, llegábamos por McDonald's y llegábamos a comprar la hamburguesa, los Chicken McNuggets, lo que está en el Dollar Menu, que es lo peor. Porque teníamos hambre otra vez. Y todo eso nos ayuda a seguir aumentando y aumentando las grasas en nuestro cuerpo. Porque aunque estamos haciendo ejercicio, estamos consumiendo más de lo que el cuerpo está despidiendo de calorías. Cuando uno ingiere muchas calorías, pero no alcanza a quemar esas calorías, que es lo que usualmente sucede, aumentamos el peso. Nuestro programa ayuda a entregar las calorías y los nutrientes, las proteínas y los carbohidratos suficientes para mantener un peso saludable y para poder perder de peso mientras deseamos perder de peso. ¿Sí? Porque nosotros usualmente comemos muchas calorías en general, comemos más calorías de lo que necesitamos y hacemos menos ejercicio de lo que deberíamos hacer. Y ahí me cuento yo porque yo era una de esas personas. Esta es parte de nuestro sistema. Nuestro sistema para perder peso son cinco alimentos de merda, cinco alimentos. Y nosotros tenemos más de 70 alimentos que ustedes pueden escoger desde huevos, avena, caldo, sopas, barras, malpiadas, batidas, un montón de batidas, se dice aquí, batidos, malpiadas. Un montón de variedad de productos que se pueden exigir. Mi favorito es un puré de papa que yo hago una torta de papa y le pongo salsa verde, ese es uno de mis favoritos. Comemos cinco de sus alimentos diarios, cinco, uno cada dos a tres horas, ¿sí? Más una comida que le llamamos green and green o magre y verde. Se compone de verduras verdes y una proteína magra. ¿Ustedes creen que puedan hacer eso? Que puedan comer seis veces al día. Que puedan comer dos a tres horas, cada dos a tres horas, ¿sí? A ese componente le agregamos agua. También porque uno tiene que tomar suficiente agua. Como ven ahora, estoy buscando mi agua. Porque estoy acostumbrada a tomar mucha agua. Porque el agua nos ayuda mucho. Ayudará a desintoxicar nuestro cuerpo, ¿sí? La otra cosa que me encanta de este programa es que uno puede escoger el alimento que uno quiera, el alimento que uno es necesario, que uno tiene que tomar los huevitos en la mañana. Yo puedo despertar y comerme un brownie, porque tenemos hasta brownies en la mañana. Me puedo comer un brownie en la mañana o un brownie a mediodía o la avena en la noche. Y todas las comidas son intercambiables. Entonces, no es que uno tiene que seguir solamente los almuerzos en la mañana o solamente las comidas para la tarde. No. Uno puede elegir lo que a uno le gusta en su momento. Tenemos este otro programa que les describí, que es el programa de 3 y 3, que es para mantener un peso saludable. Si alguien aquí está interesado en aprender cómo mantener un peso saludable, por favor, aproxímense a su health coach o a perder de peso. Por favor, aproxímense a su health coach o la persona que los invitó a este programa para que les explique un poquito más en detalle. Así es que, ¿ustedes creen que pudieran hacer esto? Cuando yo les pregunte, me dijeron que sí, comer cada dos, tres horas, tomar más agua. ¿Les gustaría tener el apoyo de un coach gratis? Claro que sí. Muchos programas lo ofrecen, un coach personalizado que les va a estar ayudando a ustedes a tener un mayor éxito. Estoy pasando un poquito más rápido porque sé que nos está acabando el tiempo. ¿Qué pasa cuando nos estamos perdiendo de peso? ¿Qué es lo que pasa? Las personas que han perdido de peso, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos acaba de comentar Betty? Más energía. Más energía. ¿Mande? Más energía. Otra gente se da cuenta, exactamente. Nosotros no andamos vendiendo nada, no andamos pasando flyers, no andamos vendiendo nada, sino que la gente nos pregunta, oye, qué rico, ¿qué pasó? Mira, que has perdido peso, ¿qué estás haciendo? Cuéntame, quiero hacer lo mismo que tú estás haciendo, ¿verdad? Así pasa. Entonces nosotros en ese punto, ya después de haber sido clientes, podemos tomar una decisión de ayudar a otras personas con nuestro propio testimonio, ¿sí? Y si no, y si decidimos que ese no es el momento, entonces podemos referirlos a la persona que nos ayudó, que es nuestro health coach. Si ayudamos a otras personas y embarcamos el rol de ser un health coach, nosotros podemos recibir una compensación por eso. Y esa es la parte rica de este negocio, porque a través de nuestro propio testimonio y de compartir lo que nosotros hemos mejorado en nuestras vidas, nosotros podemos ayudar a otras personas y recibir una compensación por eso. ¿Qué significa organizar tu vida alrededor de lo que más te importa? Ustedes ahorita quizás están pensando, dejé mis hijos en la casa, no hay nadie que los cuide, se me olvidó darles de almorzar, o cuando van a trabajar, quizás tienen que contratar una babysitter para que estén con sus hijos, o de repente están dedicando su vida como yo, 15, 20 horas al trabajo, y no les alcanza el tiempo para hacer las cosas que más importan en su vida. Quiero que reflejen un momento, ¿qué es lo que más significa en su vida? ¿Qué es lo que necesitan cambiar en su vida en este momento para mejorar su estilo de vida? Y vean cómo este programa puede quizás ser la respuesta a eso que ustedes están sintiendo dentro de ustedes que necesitan cambiar. Nosotros, los latinos, desafortunadamente, en comparación a los anglosajanos, no tenemos ni un ahorro en general. Quizás muchos de ustedes aquí lo tengan, muy bien, pero en general no tenemos ahorros líquidos en nuestras cuentas. Y les voy a decir por qué, porque nos gusta gastar en tres cosas. Más que los anglosajones, en comida, en ropa para los niños, y quién aquí trae un celular nuevo, y en los celulares. Nos gusta gastar dinero. Y necesitamos a veces, ahora, entonces a veces no tenemos suficiente dinero para las cosas que realmente nosotros queremos. Y quiero que piensen en la oportunidad que esto puede ofrecer para ustedes, al compartir sus historias, un método de ingreso para ustedes. No vamos a hacer la auto-evaluación porque, oye, se nos está acabando el tiempo, pero sí quiero que ustedes tomen este papel, lo lleven a su casa, y hagan la evaluación de mente saludable, de finanzas saludables, y al final pueden hacer un total, una suma de cómo está su estado en este momento. Y hablen con la persona que los invitó para ver en qué área podemos mejorar. Quiero invitar al Dr. Todd Harrell a que nos hable sobre su transformación y cómo este programa lo ha ayudado a él. Gracias, Graciela. Bueno, hay un tema que ustedes pueden oír, que cada persona que habla dijo que yo estaba deprimido y comencé a subir mi peso. Entonces, hace nueve años pasados que mi madre murió. Es interesante porque antes de morir mi madre, yo nunca en mi vida tenía problemas con mi peso. Yo siempre estaba en forma. Como esa foto aquí. Pero, después de morir ella, yo estaba, y no sabía, de verdad, que yo estaba deprimido. Y comencé de subir. Hasta que yo tenía 25 libras demasiado en mi cuerpo. Y suerte que yo conozco al Dr. Jay-Z, que estaba, no voy a decir, diripiendo, en frente de mis ojos. Y yo dije, ¿qué está haciendo Jay-Z? Y él me dijo, habla con un doctor, un amigo de nosotros. Y yo y mi esposa fuimos a una reunión. Como ustedes están aquí. Eran 11 personas en la reunión. ¿Tú recuerdas, Ana? Y 11 personas dijeron, sí, yo quiero esto. Y yo y ella también. En mi vida entera, mi gente, yo nunca podía imaginar que lo que pasó conmigo era cambiar mi vida como cambió. Porque esta foto aquí es el primero de septiembre de 2007. Esta foto aquí es el 29 de septiembre del mismo año. Yo estaba, en esta foto aquí, haciendo ejercicios, cinco veces por día. Dos horas. Y no estaba rebajando nada. Y yo estaba frustrado porque mi vida entera yo estaba en forma. Eso hace casi ocho años y medio pasado que eso pasó. Yo pesé ayer igual que yo peso en esta foto. Eso porque se llama Take Shake for Life. Mantenga su forma por la vida entera. No rebaje y sube, rebaje y sube. Entonces, cuando yo me rebaje y Sandra también, todo el mundo dijeron, ¿qué están haciendo ustedes? Y, como mágica, ahora yo vivo una vida de mis sueños. Voy a decirlo. Ok, yo tengo dos hijos con Sandra. Uno se llama Tomás, ahora él tiene 20 años. Y Jamesito, yo digo cito a él, él tiene ahora 12. Pero cuando nosotros comencemos eso, estaba en 12 años y en 4 años de edad. Yo estaba diciendo a Graciela que ayer yo tenía la oportunidad de cenar con ella. Yo estaba diciendo que el momento más grande en mi vida entera es que yo fui a buscar a mi hijo, porque podía, en Daycare. En Pre-K, yo fui a buscar a él. Y él corriendo, como Sharon está pasando ahí, corriendo y tiró entre mis brazos y en mi oído. Él dijo, papi, tú eres mi amigo más grande en el mundo. Y mi corazón. Era una cosa que yo no puedo decirle. Tanto eso vale. Tanto vale que uno puede vivir con sus hijos, creciendo, en vez de haciendo. Yo estaba trabajando en esa foto aquí, 30 horas semanal. Yo nunca estaba en la casa, ¿verdad Sandra? Trabajando con alguien con quien no me gustaba trabajar. Pero con Take Shape of Life, ahora yo puedo hacer lo que yo quiero. Yo y JC hicimos una organización que hacemos misiones de la quiropráctica. Hace ahora 12 años estamos haciendo eso. Y puedo ayudar personas. Puedo jugar tenis cuando quiero. Yo juego tenis cuatro a cinco veces por semana. Yo estoy con mis hijos en la casa cuando están. Estoy con Sandra. Y estamos gozando la vida. Yo puedo todavía. Yo soy quiropráctico. Todavía yo hago la quiropráctica porque me gusta. Y muchas gracias. Y la vida ha cambiado completamente. Tengo energía. Mira, yo tengo ahora 82 años y me siento ese. Pero la verdad es que yo ya pasé de 60. Pasé de 60 y puedo jugar con los muchachos de 30 años y ganar el tenis. Como ese Rob Shire allá, yo lo doy fuerte. Y así es lo que están esperando ustedes. Salud excelente. Y también, si usted quiere ayudar a otras personas, hay un camino que usted no puede imaginar porque yo no podía. Voy a decirle que no podía. Y eso es part time. Eso sí dice que no tiene que dejar el trabajo que está haciendo. Si le gusta, solamente con unas cuantas horas por semana, ayuda a otras personas. Aquí hay alguien en esta habitación que no quiere ayudar personas. Todo el mundo le gusta ayudar personas. Y eso es una forma que usted rebaja. Usted pierda su peso y usted gana su salud. Y la gente va a mandarle cartas diciendo mil de gracias. Yo veo uno de mis clientes aquí. Bob, párate por favor. Este hombre rebajó 135 libras. Él mandó a mí una carta diciendo gracias. Diciendo gracias por darme mi vida otra vez. Y hay otros que están aquí. No sé dónde está Matt. ¿Por qué no hables? Oh. Matt. Por favor. Matt rebajó más. 100 libras. 100 libras. ¿Y uno reciba dinero por esto? ¿Cómo? Eso es porque yo digo, haga el programa si no lo hizo, porque eso va a ayudarle. Yo no dudo, no es una esperanza, es un programa científico. Y usted va a rebajar. Y si cuando usted rebaja, la gente dice, pero ¿qué está haciendo usted? Nosotros vamos a enseñarle cómo ayudar a la gente. Y usted va a abrir su computador y mira la cuenta de su banco y va a decir, ¿qué pasa? ¿Banca o banco? Banco. Banco. Y usted va a decir, pero hay dinero adentro. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ustedes conocen la historia. Muchas gracias, doctor. Yo creo que le hubiéramos dejado todo el juego al doctor para que nos siguiera hablando. Me recuerda mucho a la historia. No sé si ustedes escucharon la historia de Inky. ¿Sí? ¿Conocieron la historia de Inky, el pulpo Inky? Bueno, muchas personas aquí atrás han escuchado. Inky es un pulpo que estaba en el acuario de Nueva Zelandia. Y este pulpo era visitado día con día de la persona que lo cuida. Día con día la persona iba al parque y veía que ahí estaba Inky. Inky tenía un amigo que tenía un blanche. Y un día, hace como un mes, entra la persona de este acuario de Nueva Zelandia y descubre que Inky lo sabe. Inky había desaparecido. Inky había estado en cautiverio creo que ya más de dos años o quizás hasta más. Pero esta vez Inky había aparentemente escapado. Inky encontró la manera de salirse de su tanque por una abertura que había. Inky salió de su tanque, bajó por un helado de su tanque, caminó, o sea, arrastró a través del piso, encontró una pipa de drenaje. Los pulpos no tienen hueso, así estaba la pipa. Se metió por la pipa, esa pipa daba al mar y ahora seguramente Inky está en Cancún disfrutando con una vida. Inky decidió liberarse de ese cautiverio y para Inky no había un obstáculo para salir de ahí. Aunque estaba siendo bien cuidado y aparentemente Inky estaba viviendo una vida bien, Inky no era feliz. Y si Inky, que es un pulpo, que no tiene pies, que estaba atrapado dentro de ese tanque, que no encontraba salida, ¿pudo salir de eso? Nosotros que tenemos inteligencia, que tenemos corazón, que tenemos pies, que podemos poner uno enfrente de otro, seguramente podemos encontrar una mejor vida. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, ya hablamos un poquito de las ventajas de coaching, solamente quería mostrarles esta filmina. Muchos de nosotros hablamos de las ventajas de coaching, porque es importante que ustedes reconozcan el valor de los ingresos que ustedes puedan recibir. Y una manera que nosotros presentamos es asociándolos con trabajos que existen dentro de nuestro ambiente. Un gerente de oficina mensualmente, podemos decir que gana como $3,600 dólares por mes. Un Integrated Executive Director, que es un rango dentro de nuestro plan de compensación, gana como $5,000 dólares al mes. Esta persona tiene un factor muy diferente a una persona que está trabajando como gerente de oficina. Varios factores diferentes. Primero, que es dueño de su tiempo. Cuando uno trabaja en una oficina, uno tiene que estar pidiendo permiso para salir a escasar del baño, ¿verdad? Si un hijo se enferma, tiene que uno que tocar la puerta y pedir que se arrodillándose, que le den el tiempo para salirse temprano para ayudar a ese hijo al doctor. Es dueño de su tiempo, más aparte, en este negocio, haces algo que te apasiona y que te da ese regalo de ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, somos dueños de nuestro tiempo y además estamos haciendo una misión muy buena. ¿Están listos para hacer una diferencia en su vida? Sí. ¿Listos para emprender una jornada de salud óptima? Sí. Sí. ¿Listos para poder ganar más dinero? Sí. Claro que sí. Entonces, los invitamos a que hablen con su coach. Les quiero dejar esta última historia. Porque es la razón por la que yo estoy aquí. Porque estás hablando, ¿en qué está Graciela? ¿Quién es? ¿Por qué está aquí? Yo estoy aquí porque mi mamá llegó a este país hace más de, no voy a decir mi edad, voy a decir 30 años más tax. Hace 40 y pico años llegó a este país como un inmigrante, como quizás muchos de sus papás o quizás de ustedes llegaron a este país, con solamente una maleta en la mano. Y ella llegó a vivir en un garaje, porque no había donde vivir, no había dinero. Mi papá era panadero de noche y lavatrastes de día. Y eso no era suficiente para cuidar a mi mamá y al bebé que ella tenía adentro, que era yo. Alguien le ofreció a mi mamá la oportunidad de ejercer su propio negocio, una oportunidad muy similar a esta. Mi mamá no sabía inglés. Mi mamá nunca terminó su high school, nunca terminó la prepa y la secundaria. Y porque alguien creyó en mi mamá, yo ahora puedo estar aquí con una carrera universitaria. Mi hermano tiene un Ph.D. de Stanford. Aquí está porque siempre hablo de él, es mi bebé, es un chiqueado. Y mi otro hermano ahorita viaja por toda Latinoamérica también ejerciéndose como un profesional. A través del negocio que emprendió mi madre, ella nos pagó nuestras carreras universitarias. Tiene tres casas pagadas. Ha viajado por todo el mundo y aún no sabe una palabra de inglés. Pero ella ha podido poder sacar a su familia adelante. Esta es ella. Nosotros recientemente le celebramos su 40 años de casada. Ella tiene más de 72 años. Y vive un estilo de vida que ella es muy feliz. Muy feliz. Pero nos dejó un legado. Que para mí fue transformador. Cambió mi vida. Yo, ¿dónde hubiera estado si ella nunca hubiera emprendido este negocio? Quizás hubiera seguido los pasos de mi papá, trabajando en un restaurante, trabajando en una panadería porque no había más. Pero ella decidió hacer un cambio por ella, pero más que nada por su familia. Y yo estoy aquí en agradecimiento a ella. Y a poder ayudarles aquí a ustedes. Porque yo les ofrezco todo mi conocimiento. Todo lo que yo he aprendido en mi carrera profesional para ayudarles a ustedes. Así es que ojalá me aprovechen. Ojalá aprovechen todo el profesionalismo de sus health coaches. Y la pasión de sus health coaches. Para ayudarlos a transformar sus vidas. Muchas gracias.